9 de abril, Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. El 9 y 10 del mes de abril estaremos aquí en el Congreso Pleno, en el Congreso de la República, en el Día Nacional de las Víctimas. Será un escenario propicio para que las víctimas le cuenten al Congreso, le cuenten a los colombianos su dolor, su angustia, sus expectativas y también sus sueños. Y ese día también, desde el Congreso estaremos planteando alternativas que nos permitan encontrarnos entre todos los colombianos. Y el 10, en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en compañía del Presidente de la República, haremos este gran encuentro para que el Gobierno también plantee alternativas que nos permitan entender que las diferencias no nos pueden separar, sino que las diferencias nos complementan como nación. No más víctimas, merecemos la paz. No más víctimas, merecemos la paz.